El grupo Vox no ha aparecido esta mañana en el salón de plenos. Ni el diputado Jesús del Godavoy, por el que se supone que se había retrasado el pleno hasta las once y media de la mañana para que pudiera ser compatible con su trabajo en el hospital, ni el segundo de la lista de esta formación, Juan Carlos Edcoz, se han presentado. Se esperó unos minutos, pero ninguno de los dos miembros de la formación acudió al pleno del debate de la ciudad, dejando solo al Partido Popular como oposición. El presidente del Gobierno local ha aprovechado para hacer varios anuncios de proyectos que se van a poner en marcha este año, como el mercado de abastos del Real, para que sea un espacio gastronómico. Pero también ha sido un debate más centrado en los enfrentamientos personales que en el debate sobre la acción política. De Castro comenzaba criticando al anterior Gobierno con severidad. Nos hemos encontrado en una ciudad que ustedes habían enmoldado a sus intereses como partido y de la que habían dejado fuera de ese molde todo aquello que no encajaba o que no casaba con su ideario, es decir, con su régimen. El debate continuaba con el portavoz del PP de Melilla, Miguel Marín, dirigiéndose a de Castro y al líder de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan. Señor Castro y señora Berchan, me van a permitir que me dirija a los dos en este debate del Estado de la Ciudad. A usted, señor Castro, por ser el presidente teórico de Melilla. Y a usted, señora Berchan, por ser el presidente de hecho de nuestra ciudad. Marín también cargaba las tintas contra Gloria Rojas, que de hecho no había previsto intervenir en este pleno porque lo iba a hacer el socialista Francisco Vizcaíno, pero finalmente le solicitó unos minutos para dar su respuesta. El señor Berchan critica al Partido Socialista reprochándole la no entrada de cordero procedente de Marruecos para la celebración de la fiesta del sacrificio. Y usted y la señora Rojas se callan. El señor Berchan desprecia al Partido Socialista y a usted en los actos conmemorativos del día de Melilla, día en el que celebramos, por cierto, nuestra integración en España, por si a alguien se lo ha olvidado, y actos organizados por su propio gobierno. Y usted y la señora Rojas se callan. No me pongan como un monigote en manos del señor de Castro y en manos del señor Berchan. Creo que soy una mujer suficientemente empoderada como para no hacer lanzar el mensaje a la ciudadanía, que estoy en medio de dos hombres y que hago lo que los dos hombres me dicen. Señor Marín, no me lo diga, señor Marín. Además fue durante la intervención de Rojas cuando se produjo una bronca entre los diputados al animar la socialista a los populares a que le digan a Juan José Imbroda que acuda a los plenos. Que no soy nadie para decirlo, pero ya que ustedes, el señor Marín en este caso, recomienda que hagamos cosas, pues yo les recomiendo que por el bien de la ciudadanía ustedes decidan si el señor Imbroda y que los decida él. Señora Rojas, señora Rojas, un momentito, un momentito, por favor. Por favor, no pueden, pero vamos a ver, que el debate no es contestarnos unos a otros mientras uno está en el uso de la palabra, por favor, respetemos el reglamento. Otra de las discusiones más sonadas fue cuando Aberchán hizo referencia al caso de OHL en el que supuestamente se habría intentado sacar dinero a la empresa por parte de un ex responsable del puerto vinculado con el Partido Popular. Señor con esa, mantengamos la forma y vamos a respetar el reglamento. Retiro el término barbaridades. El señor Marín ha dicho lo que ha creído conveniente, así consta en acta y nadie la ha interrumpido, por favor. Así que les ruego que respetemos el reglamento. Es que ya es habitual que en todos los plenos le tengamos que llamar la atención al Grupo Popular tres o cuatro veces. Y el último de los enfrentamientos también lo protagonizó Aberchán con Miguel Marín y también hablando de un tema relacionado con el puerto, como es la construcción de un pantalán para cruceros. Es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Bueno, pues mire, le voy a hacer un desafío. Le voy a hacer un desafío. Si lo que usted dice es verdad, si lo que usted dice es verdad, le voy a quitar ya el móvil de citar tanto a Aberchán. Aberchán se va a ir de esta asamblea. Pero si lo que usted dice es mentira, se va a ir usted, ¿vale? Señor Marín, por favor. Es la quinta vez ya. Es que ya había empezado a llamarle al orden. ¿Usted confunde humillar otra vez? No se preocupe, que no nos vamos a oír de nuestras palabras. Lo que se dice aquí se dice. Igual que vosotros cuando estuvisteis aquí, que esas son las palabras que os avergüenzan y os hipotecan en vuestro crédito. El pleno finalizó con un ruego de la vicepresidenta primera de la Asamblea. Solo pido que en el próximo pleno nos lo tomemos con más tranquilidad, por favor. Y se levanta la sesión.